El mosaico, el mosaico ecuatoriano Escúchalo Yugo Mosaico Ecuatoriano Báilala y bázala Yugo Sabaza Mosaico Ecuatoriano Síguenos Sa, 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 sa Mi compadre Chávez Mi compadre Chávez El famoso bimiano El mosaico Posito La mosaico con el de fe El rojo El ruso El plazo Daniel Como rojos Cámara bajada Síguenos Báilala Mi peladito Mosaico Ecuatoriano Sabaza Báilala Así, 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 así Báilala y báilala Más de mí Más de roja Dández Mananciales La banda manjantera Cholulito Cabella Las mañinas para el curry En el que hay panes El arrabo En el que se cumplen años En el que sufrimiento La chiquita Pau, el Chuyo al lado, y los dos del Tigre, dos de Pantera, el Chulata, el famoso Chuyo de la Rotonda, con la Caifaniza, la Revolución del Dicio, mi hermosa el Cheli, la Cheli tiene, aquí va, Cheli tiene, sabor, de amor, bailando, solidero, la pelito, el famoso Harry Potter, el Vivioló, el Vivioló, el Vivioló, el Vivioló, el Javi, el Vivo Morro, Rolita, Mario Pino, contigo, Saboso, Saboso, el Javi TV, el famoso Néstor, Lola Fortaleza, Puebla, Las Janas, el famoso Sopas, Maruchas, Jara, Sabor, el Vivo Morro, el Guernot, el Javi TV, el Javi TV, Largo del Barrio, el Vivo Morro, el Javi TV, San Pedro, Cholula, Miga Rodríguez, de la Semuina, el corazón, ahora, el callejón, hermosa la Semi, con el primer golpe de con Dios, digo mi compañero, Chavo Bata, somos la Bella Day, el Paquito Junior, el Chavito Bata, De Giroldo Milito, de Cali, el Cato, Mancata, como suena su tira Oye que chulo Mosaico, oye que chulo Mosaico Dole del taxi, el taxi largo, para gilipollos, con Kiki, esa hermosa Lali Alexis, somos Lali, Lali y Beto es mía, contigo ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Sabor Sabor Hermosa plaquita, de Zacateco, para la señora Adriana y su chupera amiga Galita Virelli, ganándome pitugos, ganándome tequilas, ganándome micheladas Bailamos, pasamos, así, así, así Balsado La Mosca, La Habana Chulita La Bella, Piño Buenil Yuyin Ahora la pobreza, el Miquel más sabroso, el Márquez de Jesús, el Márquez de Jesús, el Márquez de Jesús Ya llegó Magin y Návez, encima en él, ahora, la muñeca en la fleximanía Siempre el caminacino pardosa, toda la vida La música y el sabor Como un día yo te quitará Como un día yo te quitará Márquez de Jesús, a mí tiene el corazón de judía De él Báilala 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 Ahora Mírame chulala Este es un mozaco El mozaco Ecuatoriano Así es, así, así Báilala Báilala Lleguía Y su hústaco Estupico para cantar Baqueta chulo... C.D.TV Arrimos de los barrios Báilala Obtivo Abre Estupico para cantar Llanto por llanto Errame tiembla como quien dice Y tú no sabes lo que te matas Érame Hermosa Isa Lleguía Angelitos Cruz Ota Guapo Amargo Cali ¡Vota Santa María! ¡Guatepe Puebla! ¡Ahora! ¡Mi compañero Topo de Impulsora! ¡Hola, mi compañero! ¡El sonido marinquedo! ¡Ya llegó Maggi Linares! ¡Échale a Maggi! ¡Que nos vamos a ver al vuelo de huepas! ¡Que dos y dos dice! ¡Ahora! 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 ¡Isaúl! ¡Cómo se llama! ¡Bien bailando! ¡Ahora! ¡Baila en la bandera! ¡Acel, acel, acel! ¡Voy a B.C., Shiel! ¡Inseparadores! ¡Canisiro! ¡Buen sus ojos! ¡Voy a Tyre! ¡Yo te he querido! ¡Yo te amo! Cuando el sonido correspondiente Desde Tijuana El famoso cabana Mis ilusiones se acabaron Y a todo por llanto Mis ilusiones se acabaron Aniversario El sonido ya que es Vamos a dar sabor Vamos a dar sabor Orquestra Asim, asim, asim